Ahora la tenemos con nosotros y este es el fuerte aplauso de ustedes para recibirla. Ella es Camila Reynoso. Amén. Cada noche apasionada, cada deseo indudable que dejaste en mí. Dime que hice mal, que hicimos los dos para enamorarnos de lo prohibido. ¿O será que el tiempo quiso dejarte de vivir? ¿O será que el tiempo siempre intuye lo mejor? Siento hoy, guardando los recuerdos que vivimos juntos en mi rincón de sueños. Dime que hice mal, que hicimos los dos para enamorarnos. Lo prohibido. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches. Buenas noches, Joaquín. 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 Dime qué hice mal Dime qué hice mal Muchas gracias, de verdad Es un placer poder estar aquí